Libro 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 Fuerte 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 Escucha 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 Reunirse 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 Hormiga 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 Bicicleta 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 Grande 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 Grande. Caramelo. 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 Tijeras. 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 Lección. 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 Libro. Libro. Fuerte. Fuerte. Escucha. Escucha. Reunirse. Reunirse. Hormiga. Hormiga. Bicicleta. Bicicleta. Grande. Grande. Caramelo. Caramelo. Tijeras. Tijeras. Lección. Lección. Querer. 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 Sobrina. 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 Solo. 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 Negro. negro pollo 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 débiles 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 decir 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 familia 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 seguir 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 querer querer sobrina sobrina gracias gracias solo solo negro 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 pollo 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 débiles débiles decir 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 familia familia seguir 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 pasar 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 Madre 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 Bombero 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 Azúcar 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 Hija 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 Hambriento 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 Cortar 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 Gorra 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 Descanso 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 Chaqueta 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 Pasar Pasar Madre 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 Bombero Bombero Azúcar 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 Hija 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 Hambriento 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 Corto 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 Chaqueta Jumpan 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 Conducir 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 Correcto 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 Lápiz 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 Rodilla 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 Enfermo 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 Caballo 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 Ventoso, corto, 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 pintar, pintar, pintar. Pintar, juntan, juntan, conducir, conducir, correcto, correcto. Lápiz, lápiz, rodilla, rodilla. Enfermo. Enfermo. Caballo. Caballo. Ventoso. 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 Corto. Corto. Pintar. Pintar. Temprano. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Conjunto 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 Lavar 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 Almuerzo 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 Guay 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 Punto 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 Dulce 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 Por Tiza 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 Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Conjunto 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 Guay 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 Fun Punto, punto, dulce, dulce, por, por, tiza, tiza. Flor, 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 mano, 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 mano. Profesor, profesor, profesor. Sobrino, sobrino, sobrino. Comer, comer, comer. Comer, cocina. 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 Ambos. 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 Otoño. 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 Bolso. 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 Pequeña. 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 Flor. Flor. Mano. Mano. Profesor. 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 Comer. 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 Cocina. Comer. Comer. Ambos Otoño Otoño Bolso Bolso Pequeña Pequeña Paga 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 Dedo 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 Delfín 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 Recoger 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 Sensación 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 Padre. 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 Navar. 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 Nadar. Feliz. 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 Tenedor. 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 Redondo. 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 Paga. Paga. Dedo. Dedo. Delfín. Delfín. Recoger. 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 Sensación. Sensación. Padre. Padre. Nadar. 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 Feliz. Feliz. Tenedor. Tenedor. Redondo. 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 Alto. 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 alto tratar 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 dibujar 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 risa 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 ahora 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 llegar 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 gritar 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 saber 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 elefante 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 boca Boca Alto Tratar Dibujar Risa Risa Ahora Ahora Llegar Llegar Gritar Gritar Saber Saber Elefante Elefante Boca Boca Pantalones 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 Ojo 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 Estómago 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 hermoso 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 grueso 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 hervir 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 picar 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 reloj 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 comida 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 camisa 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 ojo ojo estómago 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 hermoso 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 grueso 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 hervir 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 Picar Picar Reloj Reloj Comida Comida Camisa Camisa Dedo del pie Púrpura 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 Oreja 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Leer 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 Carne Carne Vaca Agradable 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 Piso 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 Mojado Amor 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 Dedo del pie Púrpura Oreja Oreja Tal vez Tal vez Leer Leer Carne de vaca Carne de vaca Agradable Agradable Piso Piso Mojado Mojado Amor Amor Caliente 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 Difícil 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 Cuaderno 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 Llenar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Contar 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 Malo 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 Dentista 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 A través de A través de A través de A través de Correr 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 Caliente Caliente Difícil Difícil Cuaderno Cuaderno Llenar Llenar Lo siento Lo siento Contar Contar Malo Malo Dentista 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 A través de A través de A través de Correr 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 Amargo 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 esperanza comienzo 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 béisbol 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 aprender 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 pie 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 obtener 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 seco 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 gestar 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 cerrar 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 amargo 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 esperanza 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 comienzo 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 es böse これ sorpresa Aim Next s Aprender. Pie. Pie. Obtener. Obtener. Seco. Seco. Estar. Estar. Cerrar. Cerrar. Afuera. 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 Trabajo. 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 Caminar. 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 Caminar Completo 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 Vender 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 Sostener 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 Rico 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 Tomar 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 Dormir 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 Hacer 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 Afuera 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 Trabajo 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 Caminar 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 Completo 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 Vender 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 sostener sostener rico rico tomar Tomar Dormir Dormir Hacer Hacer Giro 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 Disfrutar 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 Preocupación 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 Antiguo 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 Rápido 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 Puerta Cuerpo 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 Anillo 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 Pato 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 Ir 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 Giro 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 antiguo rápido puerto cuerpo cuerpo anillo anillo pato pato ir cepillo 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 pegamento 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 amigo 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 león leon león leon leon llamada 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 Costoso. 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 Huevo. 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 Presente. 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 Canta. 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 Comprar. 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 Cepillo. Cepillo. Pegamento. Pegamento. Amigo. Amigo. León. León. Llamada. Llamada. Costoso. Costoso. Huevo. Huevo. Presente. 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 Canta. Canta Comprar Comprar Pobre 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 Cambiar 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 Gato 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 Sandwich 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 Danza 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 Patata 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 Conejo 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 Cuello 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 Mermelada 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 Tigre 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 Pobre Cambiar Cambiar Gato Gato Sandwich Sandwich Danza Danza Patata Patata Conejo Conejo Cuello Cuello Mermelada Mermelada Tigre Tigre Abajo 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 Espere 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 Borre Borrador 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 Falda 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 abierto 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 enseñar 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 cara 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 muy 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 sombrero 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 abajo abajo espere espere ayuda ayuda borrador borrador falda falda abierto 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 enseñar 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 cara 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 muy 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 sombrero 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 bastante 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 av copa alrededor alrededor al rededor al rededor poner 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 Cambio 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 PES 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 PEDIR 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 Tía 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 Hombro 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 Barato 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 Bastante 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 Alrededor 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 Poner 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 Cambio 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 PES 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 Poder barato ratón ratón me gusta me gusta me gusta me gusta clima 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 crecer 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 corbata 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 nariz 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 hacia atrás volar 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 cuchillo 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 odio 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 frío 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 me gusta me gusta clima clima crecer crecer corbata corbata nariz hacia atrás hacia atrás volar volar cuchillo cuchillo odio odio frío frío matar 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 oso 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 sonreír 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 alabanza 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 estudiar estudiar Estudiar. Estudiar. Beber. 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 Lento. 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 Perrito. 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 Pensar. 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 Soplo. 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 Matar. Matar. Oso. Oso. Sonreír. Sonreír. Alabanza. Alabanza. Estudiar. 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 Beber. Beber. Lento. Lento. Perrito. 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 estudiante brazo brazo arroz excusa excusa llorar 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 captura 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 salado 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 hijo hijo movimiento 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 azul 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 estudiante 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 brazo brazo arroj 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 Salado. Salado. Hijo. Hijo. Movimiento. Movimiento. Azul. Azul. Sediento. 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 Cabra. 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 Vivir. 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 Seguro. 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 Llevar. 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 Abuelo 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 Dar 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 ¿Dónde? 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 Perder 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 Solo 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 Sediento 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 Cabra 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 Vivir 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 Seguro 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 Llevar Llevar Abuelo 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 Dar 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 Abuelo Abuelo Seguro Amor ESCRIBIR CODO CODO ATRÁS ATRÁS A A A A DIENTE 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 AMARILLO 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 PERRO 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 SILLA 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 LECHE 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 DETENER DETENER ESCRIBIR ESCRIBIR CODO 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 ATRÁS 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 A A DIENTE 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 Perro Perro Silla Silla Leche Leche Detener Detener Jalar 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 Enviar 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 Bueno 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 Pecho 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 Invitación 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 Mantener 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 Hablar 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 Botas 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 Desayuno 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 Tener 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 Jalar Jalar Enviar Enviar Bueno Bueno Pecho Pecho Invitación Invitación Mantener 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 Hablar 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 Botas 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 Desayuno Desayuno Tener 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 Escriptorio 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 Marrón 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 Permanecer 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 Rana 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 Comprobar 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 Hornear 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 Joven 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 Agrio 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 Ver 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 Serpiente 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 Escritorio Escritorio Marrón 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 Permanecer 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 Rana 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 Comprobar 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 Hornear 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 Agrio 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 Ver 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 Serpiente 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 Alegre 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 Sentar 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 Sentar. Delgado. 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 Triste. 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 Enojado. 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 Nunca. 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 Agua. 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 Entender. 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 Verde. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Alegre. 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 Sentar. Sentar. Delgado. 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 Triste. Triste. Enojado. 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 Nunca. Nunca. Agua. Agua. Entender. 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 Verde. Verde. Salón de clases. Salón de clases. Abuela. 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 Morir. 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 Encontrar. 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 Empujar. 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 Utilizar. 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 Cocinar. 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 Mira. Mira Mira Cena 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 Empezar 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 Espectáculo 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 Abuela Abuela Morir Morir Encontrar Encontrar Empujar Empujar Utilizar Utilizar Cocinar Cocinar Mira Mira Cena Empezar Empezar Espectáculo Espectáculo Tenis 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 Bajo 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 Ben 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 Cerdo 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 ¿Cuándo? 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 Genial GENIAL Genial. Genial. Rojo. 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 Zorro. 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 Enfermera. 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 Necesitar. 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 Tenis. Tenis. Bajo. Bajo. Ven. Ven. Cerdo. Cerdo. ¿Cuándo? 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 Genial. Genial. Rojo. Rojo. Zorro. 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 Enfermera. Enfermera. Necesitar. 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 Fácil. 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 Juntos. 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 Tío. 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 Nublado. 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 Cerdo. Enfermos. 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 Cerdo. 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 Badminton. 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 Ropa. 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 Largo. 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 Ausente. 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 Fácil. Fácil. Juntos. Juntos. Tío. Tío. Nublado. Nublado. Enfermos. Enfermos. Cerdo. 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 Badminton. Badminton. Ropa. Ropa. Largo. 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 Ausente. Ausente. Calentar. 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 Freir. 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 Greis. 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 Hen. 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 Vaca. 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 pierna limpiar 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 voleibol 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 toque 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 plato 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 calentar calentar freír freír gris gris hen hen vaca 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 pierna 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 limpiar 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 voleibol 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 toque 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 plato 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 vestir 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 Jugar. 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 Responder. 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 Cebra. 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 Sucio. 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 Regla. 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 Correo. 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 Bonita. 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 feo 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 sueño 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 vestir vestir jugar jugar responder responder cebra cebra sucio sucio regla regla correo correo bonita bonita feo 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 sueño 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 vegetal 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 Terminar. 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 Visitar. 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 Saltar. 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 Después. 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 detrás pulgar 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 fútbol 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 pimienta 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 vegetal vegetal otra vez otra vez terminar terminar visitar visitar saltar saltar después 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 detrás detrás pulgar 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 fútbol fútbol pimienta 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 pulgar 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 cam pulgar imp Gracias.